¡Ey! ¿Qué pasa chavales? Estamos aquí en un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2 Y hoy os traigo una noticia que, bueno, me parece bastante guay Y es que se vienen nuevos DLCs, personajes, nuevos modos de juego a Dragon Ball Xenoverse 2 Y bueno, pues ha salido la información durante estos días y como prometió Bandai Pues aparte de que van a sacar el Dragon Ball FighterZ en Enero, que ya está confirmada fecha y todo eso Pues van a seguir metiendo contenido a Dragon Ball Xenoverse 2 Que me parece genial, fantástico, porque son dos tipos de juegos muy diferentes Que pueden ser, digamos, complementarios, o sea que puedes... Yo, el año que viene, o sea, dentro de unos meses, que es cuando sale el juego Me veo jugando a los dos, ¿no? Al nuevo contenido que saquen de Dragon Ball Xenoverse y también a Dragon Ball Fighter Porque son como, no sé, dos juegos muy diferentes y me mola que como que estén los dos juegos de Dragon Ball Durante el año, ¿no? Y que pues vayan mimando a los dos, por así decirlo Y bueno, pues van a sacar un nuevo modo de juego para Dragon Ball Xenoverse 2 Que se va a llamar El Coliseo de los Héroes Va a ser un modo de juego totalmente gratuito Y como vais a ver en las imágenes, pues parece que va a ser un poquito como de estrategia No sé cómo va a ser, pero bueno Pues dentro del juego, digamos que tendremos un sitio Al cual podremos ir y jugar este tipo de jueguito de estrategia Que no sé qué ventajas notará Que aparte, pues incluye como un... Una trama de la historia totalmente nueva Y como digo, esto es gratuito para toda la gente Y bueno, pues a ver qué tal... A ver qué tal sale A mí siempre me parece bien que vayan metiendo nuevos modos de juego y todo esto Porque como que me faltan... Me faltan cosas por jugar a Dragon Ball Como que veo que solo si entro es a echar combates y tal Y le falta este tipo de cosas Y bueno, pues todo este tipo de contenido extra que van metiendo Nos va a venir genial para el canal Para subir más contenido Probar el modo Y si veo que está divertido y tal Pues lo subiré No lo sé, supongo que por lo menos algún vídeo subiré Y bueno, después aparte Van a sacar dos personajes nuevos Y todo esto lo han confirmado para otoño Que otoño acaba el mes que viene O sea, que como máximo va a ser en un mes ¿Vale? Máximo Que igual es la semana que viene Igual es en... 15 días 20 días No lo sé Pero como máximo Pues finales de noviembre Se supone que ya tiene que estar como... Tope Así que bueno Pues los dos nuevos personajes que van a sacar Esta vez sí que son de pago ¿Vale? No creo que valgan mucho Pero bueno Son Tapión y el androide número 13 Dos personajes de... De películas de Dragon Ball Que la verdad a mí me gustan bastante Tengo ya ganas de probarlos Pondré alguna foto de fondo Por si alguien no los conoce y tal Y bueno También van a meter ropita Que va a ser pues los trajes de Dragon Ball Super Que ahora mismo pues ya sabéis que están en el torneo de universos y tal Y dos de los luchadores son Topo y... Eh... Ribriane Creo que se llama No sé cómo se pronuncia exactamente Pero bueno Topo ya sabréis quién es Que es el... Bueno, el que... Es uno de los luchadores más fuertes que hay en el torneo Y después la otra Bueno, tenemos que es un personaje que lucha con amor Corazones y todo eso Que es odiada prácticamente por todo el mundo Pero bueno Es un personaje gracioso Así que eso Dos trajes también los vamos a tener nuevos y disponibles Como digo Como mucho A finales de noviembre o así Tiene que estar ya Así que bueno Pues este contenido sí que va a ser de pago No sé cuánto Y si valdrá 5 o 10 euros No sé Son dos Solo dos personajes Y dos trajes Supongo que tampoco será muy caro Y bueno Pues lo sacarán dentro de poquito Así que nada chavales Espero que os haya gustado Que ya si realmente es el like Ya sabéis Y bueno Pues es un vídeo simplemente informativo Cortito Y si bien que os portáis bien Mañana mismo os traigo otro vídeo Con información de Dragon Ball Super O quizá hoy si nos apuramos Pero yo creo que mañana Así que nada Pues espero que os haya gustado Que ya sabéis que dentro de nada Tenemos DLC Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós